Se llevó a cabo una jornada de limpieza en el barrio El Limonar por parte de la Secretaría del Medio Ambiente con el fin de también sensibilizar a la comunidad para mantener las zonas verdes del sector. Encontramos la responsabilidad social y ambiental, es así como el día de hoy nos encontramos acá en el barrio El Limonar como una 4 realizando una sensibilización y limpieza del sector. El objetivo de la sensibilización es recuperar las zonas verdes que es muy importante y la jornada de limpieza es retirar todas las disposiciones finales de residuos sólidos. Edil de la Comuna 4 de la ciudad agradeció esta jornada de embellecimiento y limpieza en donde la comunidad del sector se vinculó para participar en la recuperación de esta zona. Una jornada donde está participando la comunidad, los líderes, la presidenta, infraestructura y medio ambiente con el apoyo del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Bueno, es una jornada de embellecimiento, de limpieza, de residuos, de poder darle una diferente visión a la comunidad de limpieza porque es uno de los barrios más olvidados de Barranca. Se está llevando a cabo una jornada para darle esa bonita muestra a la ciudad de que se puede con los líderes. Se espera que estas actividades se sigan llevando a cabo para recuperar y mantener zonas verdes en la ciudad.